El movimiento revolucionario de 1910 jugó un papel definitivo en la decadencia de la arquitectura regional religiosa que había predominado hasta esa época y que decayó a veces cerradas y perseguidas las instituciones que no eran de carácter laico. A partir de 1920, varias corrientes arquitectónicas como el Art Deco, el neocolonial, el neobarroco y el funcionalismo influyen en la arquitectura habitacional y de edificios públicos en México, no haciéndose arquitectura religiosa que sigue estancada hasta los años 50 en que el primer actor originario de Alas Calientes, titulado y radicado en esta ciudad, Francisco Aguayo Mora, le da un nuevo y definitivo impulso. Salvo algunas excepciones de templos que siguieron modelos arquitectónicos historicistas, Francisco Aguayo Mora es el parteaguas de una nueva arquitectura en Aguascalientes, la arquitectura religiosa moderna. El área dekal petroculo El área dekal Disney El área dekal Disney Los valores de este tipo de arquitectura ya no radican en la iconografía y en la ornamentación, sino en los valores intrínsecos propios de los volúmenes, así como los de la funcionalidad del espacio. Todo esto en consonancia con las modificaciones a la liturgia cristiana en relación a la mayor cercanía del sacerdote con la asamblea. Los conceptos de la plástica, la funcionalidad estructural y espacial, y la utilidad del espacio se conjugan para lograr un conjunto armónico, bello y útil. ¡Gracias! 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 Atmósferas sutiles y calladas que permiten a los hombres escuchar la voz de sus almas. Corazones que arden en la fe y en la esperanza de un mundo mejor. brazos que se extienden hacia el cielo en busca de lo divino espadas de luz que cortan las tinieblas piedras que gritan y cantan alabanzas a un creador dando testimonio de la historia de los hombres voces de bronce que llaman a un importante encuentro en el tiempo y el espacio lenguaje monumental creado por el hombre para comunicarse con su Dios un bello rostro es el reflejo de nuestra humanidad un bello rostro es el reflejo de nuestra humanidad un bello rostro es el reflejo de nuestra humanidad